¡Suscríbete al canal! Para jugarlo en horas En Rubio Mega y Alfa Zafiro Entonces directamente jugué con el equipo OU Que tenía puesto en Pokémon X y Pokémon Y Directamente me los pasé por el Pokébank Y nada, para testear un poco el equipo de mi compañero Y ver como eran así los Pokémon, las mega evoluciones, etc Pues decidimos hacer un combate Y veremos como se va desarrollando En este caso sacamos los dos de Elite El Azapdos y yo saco a mi Rotom Me deja bastante tocado de ese rayo Sabiendo que tenía restos y que era Más defensivo que atacante especial Logré quemarlo Y directamente tiré al cambio Cuando meto a Garchon para tirarle una avalancha Se ve, él predijo una avalancha Porque Terremoto no me iba a arriesgar a que tirara Él un respiro Y poder hacerle Entonces preferí tirar una avalancha por si acaso Y me sacara que me sacara el cambio Voy a quitarle aunque sea un poco de vida Aunque veamos que Silvion tiene poca defensa La verdad es que tiene poca defensa Pero se suele entrenar a Rosada Para darle una defensa un poco más fuerte Una defensa física Y la idea suya De meter al Silvion Era para tirar Campana Cura Y curarse a los Pokémon Que ya tenían un cambio de estado Como viene a ser el Azapdos Que acababa yo de quemar con Rotom Entonces con Campana Cura Directamente lo ha curado Y lo que supuestamente podría hacer ahora Es un Deseo Como acaba de meter Que mete un Deseo para Luego si yo le puedo hacer más daño Como por ejemplo con un Foco Resplandor O cualquier movimiento Quitarle mucha más vida El poder recuperarse más la vida Aún así veía yo que Era un Silvion directamente Para mi a Style Cosa que no me gusta bastante No me gusta mucho el Style Que digamos Acabo teniendo un Rencor Y él mete a su Geatran Yo no me acuerdo el porqué Metí Rugido Porque normalmente Rugido Lo tengo en Geatran Cuando ya he sacado a Ferrazón Y he metido las Trampas Rocas Para ir haciendo daño Vuelve a cambiar Ese Greninja a Geatran Y yo como sabía que no podía hacer nada Contra Greninja Cambié a Ferrazón Cosa que me viró fatal Porque me hizo muy bien La predicción en el cambio Y me tocó volver a cambiar A Ferrazón Para sacar a Rotom Para por lo menos Si me tiraba algún ataque así Y tal Y me hizo muy bien Predijo muy bien el cambio Y directamente lo que metió fue Fue un Trampas Rocas Yo pude meterle un buen Hidrobomba Cosa que no lo maté Pero fue un crítico Pero le quité bastante vida De la que quería yo quitarle Y me resultó bastante cómodo El cambio Aquí con Rugido Me cambia A mi Garchon Que no me quita mucho Las Trampas Rocas En verdad No me importaban mucho Las Trampas Rocas En mi equipo Porque no digamos Que me hicieran mucho Mucho daño Porque no tenía Prácticamente ningún Volador en el equipo Vuelve a cambiar Y aquí mete otra vez Al Silvion Y yo Prediciendo que cambiaba A Zapdos Metí otra Avalancha Y aquí volvió a cambiar Al Silvion Que ya envenenado Le podía hacer algo más Pero al cambiarse Al cambiar Cuando tú estás envenenado Si lo cambias El envenenado Se restaura al cero Es como si le acabara De envenenar en ese turno Aquí Por hacer algo Dice voy a sorprender A ver si puedo sorprenderle Y le meto un Cabeza Hierro Y a ver si logro debilitarlo O hacerle retroceder Cosa que Ni lo maté Ni le hice retroceder Tuvo La verdad Un poco de suerte Bueno Estaba yo más que nada Pendiente de a ver si tenía suerte En hacerle retroceder Pero no fue así Tiró un Campana Cura Aún estando el envenenado Y al cambio Me sacó directamente a Zapdos Aquí lo hice fatal Porque metí un Terremoto Prediciendo otra cosa Pude meter una Avalancha Y aquí La idea del rival Era bajarme los PP con presión Tuve un poco de hacks Porque Le 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 hice retroceder Con Avalancha Y aquí Ya mete respiro Y Poco a poco Él tenía las de ganar Porque yo con Avalancha La verdad Era muy eficaz Pero como no se potencia por esta Podía fallar Porque tiene poca potencia Y no le quitaba tanto Como debería Él si me seguía Utilizando respiros Lo que iba a hacerme Era gastarme los Avalanchas Una de dos O tenía más suerte Que nunca Y tenía Dos retrocesos O tenía un crítico Aquí me decanté Directamente Por no malgastar Más Avalanchas Y tirar un Garra Dragón Pero me di cuenta Que tenía casco entado Aquí metí un Onda Ignia Supuestamente Aunque no fuese muy eficaz Sería para quemarme Entonces perdió el turno Del respiro Y pude dejar bastante Tocado A su Zapdos Cosa que no lo maté Porque lo dejé Muy 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 A corta de vida No quiero recordar Pero creo que son Tres o uno de vida Como lo dejaría Porque le dejé Con muy muy poca vida Y por si acaso El cambio Decidí meter un Cabeza de Hierro Aunque me quitará Que has comentado Algo de vida Y aquí decide Meterme a Granita Yo directamente Sabiendo que puede Tirarme un Rayo Hielo Y destrozarme Decido meter a Rotom Y él Hace muy bien Esa predicción Y directamente Un Pulso Humbrio Que directamente Mutatipo Es que estoy Estoy debilitado Además de que Es el típico Greninja Con vida esfera Estaba muerto Mi Rotom Aquí ya por fin Pude meter a A Ferrozón Y directamente Tirar a las Trampas Rocas Aunque en verdad Estaba dudando Entre tirar Trampas Rocas O Drenadoras Pero como veía Que el rival Cambiaba demasiado Me decanté Por unas Trampas Rocas Directamente Vi que el Geatran Era el mismo Que el mío Más que nada Porque tenía restos Tenía rugido Tierra viva Y ya predecía Que eran Igual que el mío Aquí cambié Y metía A Garchomp Él Directamente Me hizo un rugido Cosa que Me salió El Geatran Al cambio Me comió Un poco Las Trampas Rocas Pero que Como os decía No me importaba Demasiado Ahora la idea Que yo tenía Era tirarle un Tierra viva Y poder Hacerle bastante Daño Pero no entiendo El por qué Cambia de Pokémon No sé No sé si predecía No sé lo que predijo Pero cambió Directamente Yo me la hubiera ahorrado Y no hubiera cambiado Metió al Silvion Y yo Gracias a ese cambio De las Trampas Rocas Pude meter un Tierra viva Y finalizar por fin Su Silvion A Style Normalmente A mi los Silvion Los Pokémon De tipo Ada Style No me hacen Mucho Mucho daño Pero si que me molestan Cuando ya empiezan A hacer A hacer Calmiz O meten Paz mental Y estar todo el rato Recuperándose Aquí Se ve que predijo Un cambio A Ferrozón O a Omega Venus Ulite Golpe aéreo Yo me arriesgué Muchísimo Y directamente Dejé el Geatran Y metí un Tierra viva Pero no entendí Ese golpe aéreo Porque perfectamente Con ese Terracion Podía haber hecho Un terremoto Y haberme matado De One Hit Keo Al señor Geatran A Venus Que aún no estaba Ni mega evolucionado Podía haberme matado A quien era el otro Rotom ya me lo había debilitado Y a otro Pokémon Que tenía más en el equipo Que me podía haber Hecho Predecido el cambio Y haberme metido Un terremoto Y no fue así Con otro Tierra viva Que ya eran dos Logro finalizar Su Su Granilla Porque Yo pensé Que me iba a tirar Hidrobomba Creo que fue O pensé Que iba a cambiar Pensó que iba a cambiar Y me tiró el pulso Un vio Cosa que No me hizo bastante Y aquí fue Cuando me di cuenta De que su Geatran No es que me ganara El Speed Time Sino que tenía más Eps en velocidad Que el mío Es decir Que en el turno Primero Que me había hecho algo Él podía haberme tirado Perfectamente Un Tierra viva Como ha hecho ahora Y haberme debilitado Entonces No entendí el cambio Pero gracias a eso Pude debilitar dos Pokémon Aunque uno ya estaba Semi-muerto Y el otro El Graninja Le quedaba poco Pero por lo menos Geatran pudo hacer algo En el equipo Ya aquí fue directamente Sacar al Garcho Y meter al terremoto Y aquí él Me saca su Terracion De nuevo Las Tramparrocas Le hacen un poco de daño Va directamente Al terremoto Yo no hubiera ido Al terremoto Más que nada Porque hubiera preferido Un movimiento de Stab Como a Bocajarro Sabiendo que yo era Primero y que de otro Ataque el Garcho Me iba a debilitar Hubiera metido Una Bocajarro Y me hubiera arriesgado Porque yo creo Que una Bocajarro Me podría haber matado Aunque no estoy seguro Pero me lo hubiera jugado Aquí logro debilitar Porque un terremoto Y me saca directamente A Metagross Os cabe decir Que yo a Metagross Mega Metagross No lo había visto Aún in-game En OU Y era la primera vez Que jugaba contra él Entonces no sabía Muy bien Como iba la cosa Yo sabía Que Metagross Puede aprender Puño Bala Cabeza Hierro Puño Certero Puede aprender Machada Hierbalazo Puede aprender Puño Los puños Y más con la Mega Que con Creo que la agarradura Que potencia los movimientos De contacto físico Puede hacer mucho más daño Aún con otros movimientos Puede aprender terremoto también Puede aprender la verdad Un montonazo de cosas Aquí directamente Fui muy tonto Lo digo así Porque es la verdad Directamente fui muy confiado Y lancé a Mega Venus A Venusur Lo me evolucioné Confiadísimo Y me comí un cabezazo zen Que me lo comí con patatas Y me quitó un Pokémon Cuando perfectamente Podía haber sacado a Ferrozón Al principio Y empezar a cuntear Al Ferrozón Al Mega Metagross Con mi Ferrozón ¿Por qué? Porque soy defensivo físico Tengo casco entado Y puntada cero Todos los movimientos Son físicos Y son de contacto Por mucho que se potencieen Por la habilidad No son muy eficaces Y le podía hacer muchísimo daño ¿Qué pasa? Que aquí voy fallando movimientos Como es ese Dernadoras Que me hubiera venido Muy bien ya Para recuperar mi vida Poco a poco E ir quitándose a él Ya estábamos en Prácticamente el final del combate No tenía mucho que hacer La verdad Solo podía haber tenido Un poco de suerte A la hora de tirar Puño certero Ay, puño certero Eh, sí Puño certero Y haberse subido El ataque Pero No No fue así Tuve bastante suerte Porque si no Me hubiera debilitado Y me hubiera quitado Otro Pokémon de en medio Porque prácticamente Con Mega Metagross Me debilitaba A casi el resto del equipo Y tuve bastante suerte Aquí directamente Se fue al puño bala Porque Supongo que Se dejaría debilitarse ya Porque le quedaba Nada Este Metagross Y ya está Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Darle a like Y suscribiros Adiós